Soy el padre Marcos Cortés Muñiz, vocero del Arquidiócesis de León y también responsable de Radio Cristo Rey, desde donde estoy transmitiendo este mensaje. Aprovecho este espacio para poder felicitarlos a todos ustedes que forman parte de este colegio francoamericano. Muchas felicidades en su quinto aniversario. A ustedes alumnos, padres de familia, maestros y también a los directivos que llevan adelante este proyecto formativo. Deseo que Dios les bendiga, Dios les acompañe y también cuenten con nuestras oraciones y también que juntos vamos construyendo un mundo mejor. Dios les bendiga y muchas felicidades.